Bienvenidos a 15 Minutos News. Feliz miércoles. Soy Dave Nath y de inmediato las informaciones. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitó este miércoles la ciudad de Bucha, Ucrania. Desde esa localidad, Khan aseveró que Ucrania es una escena del crimen. 15 Minutos News es presentado por Kitchen Bites. Deja que los sabores de nuestra deliciosa cocina hagan de tu evento una experiencia memorable. Visita nuestro perfil y contáctanos. Haz tu pedido. Atendemos a toda South Florida. El jefe de la Administración Estatal de Kharkiv, Oleg Sinekupov, anunció a través de Telegram que Rusia lanzó 53 ataques de artillería y cohetes en las últimas 24 horas. Los rusos continúan aterrorizando civiles, agregó Sinekupov. El mando militar ruso aseguró este miércoles que más de mil infantes de marina ucranianos se rindieron en la ciudad de Mariupol. El ministro de la Defensa de Rusia afirmó que despusieron sus armas y se entregaron como prisioneros. Vinny Gugin, de 37 años, fue arrestado por intentar secuestrar a un niño que iba camino a la escuela en Orlando. El sujeto podría salir pronto de la cárcel ya que pagó una fianza de $3,250 dólares. Solo tiene una retención para proporcionar su ADN. En el condado de Oceola, un hombre fue acusado por abusar sexualmente de dos menores de edad. Además, Juan Pablo Monterroso enfrenta otros cargos por abusos lascivos y mostrar material obsceno a un menor. La policía de Miami encontró sin vida a un niño de tres años y a una niña de cinco en un apartamento en Little River luego de recibir múltiples llamadas de emergencia. Los pequeños fueron asesinados por su propia madre, quien ya se encuentra bajo arresto. La mañana de este miércoles, un autobús lleno de migrantes proveniente de Texas llegó a Washington, D.C. y se estacionó a dos cuadras del Capitolio. Este traslado forma parte del plan del gobernador texano Greg Abbott para luchar contra las políticas de inmigración de la Casa Blanca. Según Fox News, la mayoría de los migrantes son de Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Frank James, el sospechoso del tiroteo en el metro de New York, publicó meses atrás unos videos en YouTube donde le decía al alcalde, Eric Adams, que él era una víctima de su programa de salud mental. James también dijo que ahora estaba lleno de ira y amargura. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la guerra de Rusia como un genocidio que busca aniquilar a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, contestó a Biden y dijo que sus palabras son inaceptables. 15 Minutos News llega a ustedes por cortesía de La escaladora ucraniana de 33 años, Antonín Somailova, se prepara para subir el Monte Everest. La mujer intentará llegar al pico más alto del mundo para llevar su bandera y pedir ayuda por la invasión que atraviesa su país. Y hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros bien informados a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.15minutos.com. Les narró Dave Nat y será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.